qué rollo compas bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión voy a compartir esta for 1969 compas así es como pueden ver como pueden escuchar a 69 todavía no llegaba a ser de los 70s esta troca como pueden ver pues está en venta y se la voy a compartir para que la vean de todo a todo para que ustedes la puedan conocer a mí chequen troca en venta en culiacán sinaloa voy a tratar de ser un poco breve porque vean ya casi se va a oscurecer entonces quiero que la quiero que la aprecien realmente el clima está chilo hasta ahora pero el problema es que ya casi no hay luz entonces no se va a poder apreciar muy bien entonces voy a apurarme a mostrar los detallitos en mucho que pueden empezar por aquí por enfrente para que vean parece parece su frente original los focos ya están un poco deteriorados del color amigos su defensa con sus topes y esos faros que parece ser que desinstalaban chequen los faros del centro en su parrilla mira amigos se los muestro por ejemplo este detalle que tiene aquí en el cofre en la pintura para que la puedan apreciar y verde de cerca vean y es el costado de la troca vean así se ve su línea como les digo 69 creo que es mexicana ahorita se lo voy a mostrar voy a mostrarle también voy a preguntar al dueño que la tiene en venta por los papeles para poder poner aquí en él en el vídeo amigos que yo sepa estos rines no son originales de Ford pero ahí le pusieron su calcomanía de Ford son unos rines medida 15 son 15 los rines que trae amigos se lo voy a mostrar de todo a todo vean la carrocería de la camioneta compas color azul ahí está abierta la puerta por eso se ve así entre los cuatro rines iguales este creo que tiene un pequeño tallón así aquí pero nada grave chequen la defensa de atrás la defensa de atrás la pintada de color también de la de la carrocería vean amigos Ford 69 como les decía creo yo que ya si acaso hemos grabado una 69 aquí en el canal y pues está prácticamente sería la segunda trae tubería amigos creo que trae header de hecho al prenderlo ahorita logré escuchar que se escuchaba perro se escuchaba deportivo y esta es su caja chequen ahí nada porque está un poco sucia por las hojas pero vean amigos trae así como no recuerdo cómo se le llama a eso que le ponen a las cajas y esta y este es el costado del copiloto amigos chequen si acaso puedo encontrar este detallito también aquí todo se lo voy a ir mostrando todos los los detalles por más pequeños que sean y simples la mica atrás el de original lo vean como pueden ver detrás es un logo de Ford y como está en venta pues le voy a poner el precio en pantalla y también el número para que se comuniquen amigos camioneta en venta por si no se había comentado aquí en Culiacán Sinaloa 6.9 y ahí está del lado del copiloto amigos y este es su parado chequen ahí está amigos es cortita la Ford esta viene siendo la F100 creo chequen por si bien ahorita se lo voy a pasar a mostrar por dentro y luego lo voy a prender para que lo escuchen me acompañen amigos y esta es la interior amigos chequen este es el interior de la camioneta amigos chequen como les digo como está un poco un poco oscuro ya se va a ver más 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 oscuro pues literalmente hay bocinas de hecho le instalaron bocinas aquí este es su tablero chequen su marcador vean amigos este es el tablero ¿es mexicana o hay legalizada? mexicana ¿es mexicana? es mexicana 100% mexicana o ya escucharon al dueño aquí es 100% mexicana es 100% mexicana la camioneta yo ahorita tenía la duda de eso al principio del video trae headers como les comenté ahorita trae su tubería y sus headers vean allá le pusieron bocinas también y también esto del aire chico ahí como pueden ver amigos ya la prendió prendió el llavazo y ahorita la voy a abrir el motor para que la puedan ver la voy a dar la vuelta pero primero voy a abrir acá el cofre para que lo puedan escuchar ustedes y aquí ya le levantamos el cofre amigos para que puedan ver y escuchar de mejor manera su motor es automática verdad es automática la Ford Compass ocho cilindros ahí está compas chequen ya prendido los focos con sus faros y pues me voy a hacer para acá para que la puedan ver y vean el parado de la troca compas como les digo recuerden camioneta en venta en Culiacán Sinaloa Ford 1969 mexicana 100% el precio lo voy a estar dejando aquí en pantalla y también el número para que se puedan comunicar amigos chequen ahí está ahí está la Ford prendida ya ahí la están escuchando como les dije ahorita trae header le voy a secar un poco acá la tubería para que la puedan para que la puedan escuchar de hecho le pusieron doble salida de escape una aquí y una acá ahí le aceleraron un poco para que pudieran escuchar ustedes compas y pues ahí está la troca amigos ya quedó el videíto recuerden camioneta en venta en Culiacán Sinaloa muchas gracias por ver el video por apoyarnos un saludo